Presidente, si tratas a alguien como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios. Muy buenos días, distinguidas autoridades, compañeros diputados y público en general, que nos honran hoy con su estimada presencia. Mi nombre es Gustavo Jafé Tun Ruiz. Vengo representando orgullosamente al bello municipio de Isla Mujeres para disertar sobre un tema que nos obliga a pensar y sentir. Los valores como fundamento de la sociedad actual. Vivimos en una sociedad en donde los valores escasean, están a la baja. Se oye decir mucho, ¿qué más da? Todo da igual. Me parece que esto tiene una causa, la falta de valores. Valor es aquello que hace buenas a las cosas, es aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. A lo largo de los años, los valores se han transmitido de generación en generación, de padres a hijos, de maestros a alumnos, a través de la enseñanza y el ejemplo. Valores, algo perdido, si eran transmitidos de generación en generación. En qué generación se perdieron, en qué pupitre quedaron olvidados. El mundo de hoy es un lugar complicado y confuso, lleno de opiniones contradictorias y mentiras. Todos quisiéramos vivir en un mundo más honesto, más justo. Pero, ¿qué pasa cuando papá o mamá te piden que digas siempre la verdad, que los obedezcas? Y en un momento tan cotidiano de la vida, llega alguien buscándoles. Y mis propios padres me piden que diga que no están. ¿Qué hago? ¿Obedezco o digo la verdad? Nadie es igual a ti, pero en el fondo todos compartimos la misma naturaleza humana, las mismas posibilidades. El hecho de que alguien sea distinto a nosotros no nos amenaza ni nos pone en peligro. Solo nos revela una perspectiva diferente del mundo. No discrimines. Ser tolerante no solo implica soportar las diferencias, es aceptarlas con comprensión y entusiasmo por aprender de ellas. Respeta, maestros, padres de familia, ayúdenos a recuperar estos valores, a demostrar que no se han perdido, que siguen aquí, aunque ante la mayoría pasen desapercibidos. Esperamos que el deseo de mejorar sea el que marque la diferencia y el cambio tan anhelado que yo y mis compañeros tanto deseamos. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.